Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, a ver si te vemos por el plato también, y te vienes por aquí. Vamos a ver, vaya por delante la explicación, tú estás en Ciudadanos, pero tú venías de otra facción, tú venías de la gente de Rosa 10, etc. Cuéntanos, ¿cuál es el posicionamiento que tiene en estos momentos Inés Arrimadas, el posicionamiento que tiene Ciudadanos, con respecto a los presupuestos, porque le oímos a Inés decir a Inés Arrimadas, decir que van a conseguir muchas cosas? La verdad que nosotros, a estas alturas, lo que hemos visto es unos presupuestos donde se plantea una subida de impuestos de 9.100 millones cuando el 90% de Europa está bajando impuestos y unos presupuestos que se pactan con Proetarras, cosa que nos deja a cuadros literalmente. Cristiano. A ver, yo lo que creo que está haciendo Ciudadanos es abrir los ojos a una parte de la sociedad española que pudiera votar al Partido Socialista y que está viendo que Sánchez sigue en su estrategia de pactar con E.H. Bildu y Esquerra. Entonces, creo que es útil que no lo diga Pablo Casado, que no lo diga Bascal, que lo diga alguien como Inés Arrimadas, que está intentando una y otra vez tender la mano a Sánchez para que las personas que pudieran estar más cerca de este centro izquierda vean que no es interés de Sánchez el pactar con una opción moderada. Entonces, yo entiendo que haya muchas personas que crean que están perdiendo el tiempo intentando pactar con una persona cuya palabra vale bastante poco. Yo mismo me he pronunciado en innumerables ocasiones en contra de Pedro Sánchez, pero sí que me parece interesante dar esta visión a la sociedad, porque si lo dice Santiago Abascal, ya lo digo, si lo dice Pablo Casado, la gente pues no le va a creer. Y quizás Inés está conectando con una parte del electorado que pueda entender que España necesita otro tipo de izquierda, un centro izquierda que no tenga complejos con la bandera de España, que no pacte con los independentistas, que no ceda hacia partidos como EH Bildu. Entonces, como estrategia y además como mensaje político para el futuro de España, me parece bien. No sé si luego electoralmente tendrá rédito para la formación de Ciudadanos o un Partido Popular más moderado podrá tener, recuperar o sacar tajada de esta posición de Ciudadanos, pero sí que me parece una buena postura para abrir los ojos a muchos españoles que todavía confían en Pedro Sánchez como presidente del gobierno y que todos sabemos que su palabra vale poco y que el interés general de los ciudadanos no está en la agenda del señor Sánchez. Déjame que recuerde un poco la agenda cronológica de cómo ha sido esta negociación, porque entiendo lo que estás explicando, pero claro, hay una cuestión. Al final, si el partido le dice, oye, no podremos pactar contigo los presupuestos si mantienes el proyecto de cargarte el español y el castellano como lengua avicular, no se lo cargan y lo tramitan, no podremos pactar con vosotros si mantenéis una estructura de apoyos en Podemos, Podemos comandante en jefe, no podremos pactar con vosotros si resulta que mantenéis acuerdos con Bildu y con Esquerra, Bildu y Esquerra dentro, y después de decir todo eso, se mantiene la mano tendida, es muy complicado que nadie lo entienda, Cristiano. Sí, efectivamente va a haber un momento que Inés tenga que dar un golpe encima de la mesa. Yo creo que están intentando hacer valer diez diputados porque se está hablando de ciudadanos cuando prácticamente todo el mundo les daba por una opción irrelevante, con única y exclusivamente, repito, diez diputados, pero están en la agenda política porque están negociando hasta el último momento. Pero creo que el golpe en la mesa es necesario. No pueden seguir aceptando por parte de Ciudadanos las humillaciones por parte del señor Iglesias, por parte de Esquerra, por parte de E.H. Bildu y tendrán que decir basta. Entiendo que la votación del otro día es un ejemplo de nosotros estamos dispuestos a negociar, pero tú tienes que tomar una decisión. O una opción moderada o un pacto con E.H. Bildu y con Esquerra. Y ese mensaje es muy simple y muy fácil de entender. La verdad es que no estamos negociando presupuestos, no estamos hablando de números, no estamos hablando de matemáticas. Y mira que España tiene una situación y una crisis económica complicada que deberíamos sentarnos a razonar todos, y Partido Popular incluido, cómo sacar el país adelante. Pero está sobre la mesa la independencia de Cataluña, el acercamiento de presos, todos los temas que quiere el independentismo poner en una negociación que de verdad no es presupuestaria. Pero bueno, a mí me parece que como mensaje político es bueno para abrir los ojos a mucha gente que ha votado a Sánchez y que espero deje de votar en el futuro. Te hago una pregunta muy directa. Si quieres, si te va a poner en un problema, directamente saca el comodín de la baraja y dedicarlo, mejor no. Pero tú en el fondo eres el presidente de UPyD, por mucho que tengáis ese acuerdo con Ciudadanos, en el fondo eres presidente de una formación independiente, por decirlo de alguna manera, una formación política aparte. ¿Tú pactarías unos presupuestos que llevan en estos momentos subida de impuestos, que llevan dentro a Podemos, es decir, al comunismo, que llevan dentro a Bildu, es decir, a los proletarras, y que llevan dentro a Esquerra a los golpistas? Yo estoy de acuerdo con las líneas rojas y yo creo que con EH Bildu y votar juntos unos presupuestos no se tiene que hacer. De hecho, creo que si hay que dar un golpe en la mesa es porque siga el PSOE caminando de la mano de EH Bildu y yo no lo haría nunca. Yo no votaría unos presupuestos de la mano de los proletarras ni tampoco de la mano de los independentistas. Ahora sí, tampoco seamos cínicos. El castellano, por ejemplo, que es un tema que está muy ahora mismo en el orden del día, desapareció de las escuelas de Cataluña desde hace tiempo. Ahora mismo quieren quitarlo de la ley, lo cual es bastante grave, pero es algo que es un problema que llevamos mucho tiempo peleando. O sea, este tema deberíamos de haberlo puesto en la agenda política hace muchísimo tiempo. Pero vamos, volviendo a tu pregunta, yo no pactaría, no votaría unos presupuestos con EH Bildu y con Esquerra. Pues te agradezco la sinceridad cristiana y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.